¡Suscríbete al canal! Y el Club Atlético Brown de San Vicente que anoche derrotó 1 a 0 aquí en Rafael en el predio del Autódromo a la crema. En un partido muy cerrado, muy disputado con muchas ocasiones. Si les parece empezamos viendo lo que fue justamente el encuentro que se desarrolló en el predio del Autódromo. Muchísimo frío como mencionábamos anteriormente en un partido en el cual quizá se enfrentaron los dos mejores equipos de esta temporada. Acá vemos el tanto del partido del único a cargo de Rodrigo Oliveira, el ex hombre de Esportivo Norte, de Quilmes y otras instituciones más. El error del defensor de Atlético y la definición para este 9 que pasó por muchos clubes en su trayectoria. Que tuvo un rodaje importante por los torneos federales. Bueno, ahora recaló en la Liga Rafael de Fútbol para jugar en Brown y convertía este tanto. La aproximación del lado Atlético a cargo de Farías. Este remate de Rodríguez que saca muy bien el arqueor al córner. Bueno, como verás Mariano, partido bastante movidito. Acá vemos la chance de Silvio Acosta que de fin de derecha se va cerquita del palo derecho de Macaño. Y el final entonces del primer tiempo con una paridad, digamos, importante, ¿no? Lo que había sido este encuentro que como decíamos ayer, Atlético por un lado con muchos juveniles, Brown con mucha gente de experiencia. Tiene jugadores que realmente ya transitaron mucho tiempo en la Liga Rafaelina de Fútbol y que cuentan con algunos títulos también. Así que importante lo que ha logrado el equipo de Veronesa. El centro, vemos en esta parte el cabezazo en primer palo, la pelota que la desvía muy bien el arquero San Vicentino. Acá se pidió penal en esta jugada, pero bueno, todo se termina diluyendo. Otra vez Silvio Acosta, caso de lo mejor que tiene Brown de San Vicente en este torneo de preparación. Que ha estado muy fino y de muy buena manera. Farías, que no llega a conectar aquí en esta situación. Y un equipo atlético de Rafael Amariano que, a ver, que fue difícil de poder conocerlo de memoria. Acá vemos el remate en el palo de Rey, que es la pelota que pega en el palo. El arquero jugadísimo ya hacia el otro palo prácticamente era gol, pero bueno, termina dándole el caño. Decía, un equipo como el de la crema que fue variando muchísimo, ¿no? Que estos jugadores juegan en reserva, algunos lo hacen inferiores de AFA. Bueno, no tiene el equipo de memoria atlético, ¿no? Juegan los chicos que descansan, ¿eh? Aquellos que no son utilizados para reserva, bueno, vienen a jugar en la liga y lo hacen de muy buena manera. La pica, también, acá de manera tremenda del tramo, la pelota da en el caño, ¿eh? Y por poquito no fue el empate, ¿no? Que le da estima. Final, entonces, de este partido. Brown, a la final de este torneo de preparación, entonces, va a enfrentarse, como decíamos, el próximo domingo ante Unión de Sunchales, que anoche derrotó a Libertad a penales. Empataron 1 a 1, López marcó para Unión, anotó Rolón para Libertad, y en los penales 4 a 3, victoria para el equipo sunchalense que tiene camiseta verde. Perfecto. Bueno, gracias, Pablo. Hasta mañana. Gracias, Pablo. Hasta mañana. Chau, chau.